What the Fornication presenta, el autobús fantasma Era un día normal, según yo, pero era fin de semana y tenía que viajar de la capital a mi pueblo en occidente. Para mi sorpresa, cuando llegué a la estación de buses, iba saliendo el último, pero no iba directo, sino que me dejaría en el camino a casa. A pesar de eso, me subí, y en efecto, el bus me dejó muy lejos de casa. El chofer me dijo, únicamente hasta aquí llego, ve a la salida del pueblo, a ver si encuentras un carro o un bus que te lleve a tu destino, pero ya es muy tarde, deberías quedarte en este pueblo. Gracias señor, le dije, pero yo quería dormir en mi casa, así que fui a la salida del pueblo. Había una banqueta y me senté, y esperé a que alguien pasara y me llevara, pero pasaron los minutos, luego pasaron las horas, ya eran tipo once de la noche, y yo sinceramente estaba arrepentido de la decisión tomada. De pronto, un joven llegó conmigo y me dijo, ¿Usted también está esperando el autobús? Pero su tono de voz demostraba que estaba seguro de lo que decía. La convicción de que un autobús iba a pasar era interesante. Así es, le respondí, y me dijo, Ya pasará, no tenga pena, yo ahorita vuelvo, voy a hacer algo por allá cerca. Está bien, respondí, pero sinceramente sentí miedo, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Revisé mi reloj, y marcaba las doce de la noche, y me pregunté, ¿Cómo puede ser esto posible, si hace un momento eran las once? Me quedé pensativo. De pronto, las luces de un autobús se deslumbraban en la carretera. Era un autobús negro. Igual, le hice la parada. El chofer era un tipo robusto, con voz grave, y tenía un sombrero. También tenía bigote, y me dijo muy amablemente, ¿Qué haces tan noche por aquí? ¿Para dónde vas? Yo le indiqué el destino, y luego me dijo, Súbete, te llevaré muy cerca de donde vives. Al subir, vi a unas cinco personas nada más. Estas estaban durmiendo, pero dentro del bus, se sentía mucho frío. Un frío que espantaba. No era un frío común. Me senté, y vi por la ventana. Fue entonces, cuando vi al muchacho que me platicó hace unos minutos. Este se despedía de mí, pero cuando le vi bien la mano, éstas eran solo huesos. Yo pensé, el sueño me está haciendo ver babosadas, así que me recosté sobre la ventana. El bus iba deprisa, y lo raro es que no se sentían las llantas topar con el asfalto. El bus iba como flotando, y eso ya me parecía raro. El bus hizo varias paradas en el camino, pero no recogía gente, recogía espíritus, almas vagando por las calles. Incluso, habían almas con cuerpos mutilados en la carretera, esperando el autobús. Yo quise hablar con una de las personas dormidas, y cuando le toqué el hombro, vi que era un cadáver. Me paré, y le dije al chofer que por favor detuviera el autobús, que quería bajarme, pero él no me prestó atención, y siguió acelerando. Corrí hacia la puerta trasera, y una niña vestida de blanco me dijo, no saltes, vas a morir, y tendrás que esperar el autobús de mañana. Pero yo estoy vivo, le respondí, y quiero bajarme. El autobús llega a una central, ahí deja a los espíritus para tomar nuevos rumbos, y ahí puedes bajarte, me indicó la niña. No me quedó de otra que esperar. El autobús seguía su recorrido. Curiosamente, yo era el único con vida en él. Lo único que se me ocurrió, fue ponerme a rezar. Y en ese momento, el chofer dijo, llegamos a la central, pueden bajarse. La central quedaba cerca de unas montañas. Me bajé, y el autobús fue desapareciendo como cuando el viento se lleva algo. Yo estaba temblando. Busqué un lugar donde sentarme, y después de unos minutos, llegó otro autobús. Sólo que éste, sí era real. Finalmente, llegué a mi casa, y le conté a mi familia lo sucedido. Ellos me dijeron, eres afortunado, viste a los espíritus, y aún estás con vida. Me prepararon algunas hierbas para quitarme el susto, y desde ese entonces, nunca más, volví a viajar por las noches. Juntos. Juntos. TENOS. Gracias.